Saludos Cuidete a la hora que se encuentre No se les olvide Seguir a los de la cuadrilla Tienes un compañero güey Hay una paz A ver, ¿quién es quién? ¿Qué es tu nombre? Mucho gusto Soy requitero y es la voz A ver, ¿tú? Para todos ustedes el compañero Arturo Primero voz, los de la cuadrilla de Conex A la orden Su compañero Jorge Su compañero Su compañero Armonía Armonía Próximamente Erwin Ah, no se creen, no se creen Oh my god Just imagine Alright Estamos preparando por Saturday What's going on Saturday? What are we doing Saturday? Ok, what's going on? I hope I try out with my compañero En el least En el least nightclub Y entre más de inverte más de resultado Si lo quieres pues hacerla Que el tiempo está hablando Y es que lo que menos de una la logramos Para salir adelante Este pollo se hizo gallo Este pollo se hizo gallo Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Y desacrediendo de sus cuatro Cuatro, cuatro, cero, quince, si les nos quedamos En la casa yo no vi a quien Nos puede rechar la mano Oh, eso Llegó a la pato, no leí por porque no duran conmigo Alguien cruzando los botes y de a llegar Y en el centro, por mi familia no podía ser nada Desaparte toda la gente, pero me iba a bajar Déjame claro, porque lo único que estaba No sabía que el estado de estar en la intensidad Llegó a la pato, no leí por porque no duran conmigo Y hay machachichas, cansas, tapirizas y soltas ¡Ese lee! ¡Oba y bueno! ¡Eso! ¡Ay! ¡Atajera! Primordialidad, familia que he formado Quiero disfrutar la vida, porque ya al final logramos Conmigo la ponesa del pasado Ya cerramos esas fuerzas, pero no nos conformamos Yo he vivido la ponesa del pasado Si supieran que raíces no hubieran un comentario Todos quieren, pero quien baila no bailó El que no dorme lo teme, que el tiempo lo dejaba ¡Oba y bueno! Llegó a la pata, desde esa quinta no regresaba La década de la pata, no fue el que pasó el verano De la historia, ahora la historia no se lo dañaba Quiero que se me necesitaré lo que se ha quedado atrás Primordialidad, la forma no tienes tu pasado El que hizo mi corrido le enseñó a caminar Y sin pensarlo, después de conmigo ha empezado Porque es porque los incendios no olvidaron el paquitar ¡Oba y bueno! ¡No se me gustó! ¡Oba y bueno! ¡No soy un chino! ¡Ahí yo no! ¡Ah! ¡Ahí yo no! ¿No es muy bueno. ¿Lo has ido a la mañana a la mañana, ¿no? En este video estréis estáis hoy Podemos tenerlo mañana, así que podamos simplemente empujarlo. ¡Hala! Muy cerca. Muy cerca con mi nombre. Muy cerca. No muy cerca. ¡Pues a llamar a mi compañero Irwin Manos! Retain our show. ¡Rover, Armonía, DLC, Retain! ¡Ajá ya está! ¡Es un sick ass shot! ¡I'm not even gonna lie! ¡I met you together! ¡I met you together with that shot, Jesus! ¡I can bet you! ¡I never see that! ¡That's a sick little shot! ¡Saludazo con toda la gente! ¡Como se mira! ¡Elupele! ¡Qué sick! ¡Es straight over my face! ¡Pretty boy, man! ¡It worked! ¡Pretty boy! ¡Pero pues! ¡Pretty boy, man! ¡Hoy me estoy comiendo la ciudad! ¡Borico! ¡Dios! ¡No! Van a querer saber cómo le empecé Y se van a preguntar cuánto le batallé Pero no se imagina la gente lo que yo pasé Antes en la escuela pude recordar Los balones en la cancha eran felicidad Pero el barrio se puso callante y negocio quemar Oh, canciaron las cosas, corazones rojas las que me loñaron Y a mi aburrido el cuerpo y para los que lloran Están cambiando No batirás o perito, les ajusta el disco para demandarlo Listo es el ahora es el ya Mi nombre en la agenda me va respaldando En las calles me pude enseñar Hoy me estoy comiendo la ciudad Y ahí vamos a un rique Y ahí vamos a un rique